en esta pregunta me dicen que pueden haber una o varias respuestas correctas de estos que están aquí me están preguntando cuáles son funciones vamos a acordarnos que para funciones de gráficas tenemos el criterio de la línea vertical la línea vertical nos dice que si yo trazo una línea vertical y me corta la gráfica en un solo punto es función entonces miremos a ver con la opción a pasamos nuestra línea vertical y vamos a colocarla vamos a colocarla a recorrer ahí arranca nuestra línea siempre acortando en un punto miren aquí un punto un punto aquí toma este punto pero arriba no y lo toma entonces está la opción a es función marcamos la opción correcta la opción a continuamos vamos con la vez trazamos nuestra línea vertical ya comenzamos a andar y observen aquí ya me tocan dos puntos por lo tanto la vez no es función no la puedo marcar vamos con las siguientes opciones la opción se colocamos nuestra línea vertical y la empezamos a mover va cortando en un solo punto durante toda la trayectoria como corta un solo punto por lo tanto es función marcamos en la letra c vamos a finalizar con esta opción la de hacemos nuestra línea vertical la empezamos a mover y observen aquí va a empezar a cortar siempre en un punto en un punto vuelve y baja y corta en un punto la línea vertical por lo tanto la opción de también es función la marcamos